Impaciente por un nuevo Crash Bandicoot? Pues tranquilo, y aquí te traigo Crash Bandicoot en Burned Un videojuego donde podremos controlar tanto a Crash Bandicoot como a Coco Bandicoot En unos mundos desafiantes, coloridos y super locos Así que si eres un fan del marsupial, te recomiendo que te quedes hasta el final Porque lo que se viene a continuación, estoy seguro que te va a encantar Así que sin más, ¡vamos allá! Tenle la bienvenida a Crash Bandicoot, muchacho Así es, este no es Crash Bandicoot, es el primo de Crash Y se llama Crash Bandicoot, muchacho Y aquí estamos ante este nivel Que la verdad, yo sé que hacia primera se ve un poquito cutre, muchacho Pero tranquilos, que la verdad... Yo también pensé lo mismo Lo que ahora mismo tú estás pensando, diciendo No puede ser, yo no quiero ver esta porquería de juego Yo también pensé eso, dije, a ver, este juego la verdad que se ve muy mal Mejor me voy a regresar a buscar más juegos de Crash Bandicoot Y le di una oportunidad Que resultó ser un juego muy interesante De hecho, el mejor nivel creo que viene con Coco, gente Se van a sorprender, el nivel de Coco está muy bonito Y lo... no puede ser, ya está fallando Ya está fallando, no quiere... no, no puede ser Vamos, cajita Por favor, cajita, venga, 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 ahí va Venga, no puede ser, gente Fallas técnicas, muchachos, fallas técnicas A ver No, no puede ser Fallas técnicas, espere por favor No se deja, no se deja Ay, está muy bien Y aparte Checkpoint, premio doble Porque lo voy a ocupar en esta parte Porque seguramente Bueno, no voy a decir nada Ay, está Dije, seguramente me vaya a caer Y iba a decir Venga, 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 venga Aquí no arriesgo, nada más giro y me regreso Ay, está muy bien Gente, yo sé que pareciera que me estoy abriendo camino O sea, yo mismo O sea, sé que se ve mucha montaña Y si no conoces el nivel Es como que... ¿Qué pasa aquí? ¿Te vas por donde tú quieras o qué? ¿Qué es esto, crítico? Zelda Breath of the Wild Ok, muchacho No, la verdad que todo está bien Muy bien pensado para irte por aquí Si te vas por otro lado Simplemente pues ya no va a haber camino Venga, 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 ahí está Ay, esta parte me gusta mucho Como las decoró así Con las plantitas Y una Wumpa ahí en cada... En cada plataforma Venga, venga, venga Le tengo bien tomado el ritmo, muchacho Ahí está Este puente que la verdad Nada más está puesto ahí Por estética Porque no es nada difícil Pero más adelante Se viene una cosa complicada Y que al creador Parece ser que se le olvidó Que hay muchas personas muy malas Para jugar como yo En el cual Si pierdes Tienes que Iniciar desde cero Ahorita les voy a decir En qué parte, gente Qué bonito está Me gusta... Fíjate Podrían pensar que está feo Pero a mí me gusta este Este diseño de crash De hecho el crash Entre más feo Más bonito, muchacho A ver Mira, esta plataforma Se caen Pero si llegas a perder Ya no se vuelven a regenerar Las plataformas Entonces ya no puedes Llegar hasta allá Con un salto Y tienes que Reiniciar todo el nivel Uy, 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 uy Casi me caigo Es que me he caído Muchas veces ahí, gente Venga, venga, venga Ahí está Una, dos, sí, tres Ahí está Yo siempre quería saltar Cuando aparecía una plataforma De esta Pero no Cuando quieres saltar así Chocas con la que está arriba Y pues ya pierdes Y aquí se viene, muchacho Se viene la parte final Eso está fácil La verdad que eso está fácil Yo le llamo como burro de planchar Gente, parece un burro de planchar Venga, venga, venga Y aquí Bueno, esto no está tan complicado Podríamos caernos, sí Pero no está tan complicado Ahorita van a ver En qué parte he perdido bastante Mira, típica, gente Ya me conocen Justo al llegar a la meta Ahí me tengo que caer Uy, aquí me he caído muchas veces Uy, 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 los nervios, gente Los nervios No, 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 no Mira, por querer saltarme Una plataforma Me caigo Mejor voy a ir de plataforma En plataforma No importa que tarde más, muchacho Venga, 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 venga Me gustan estos juegos, gente De verdad Me gustan mucho estos juegos Venga, 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 venga Uy, no, 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 no A ver Uy, uy Uy, uy, uy Uy, se quedó ahí bien Siempre se resbalaba mucho Ahí está Lo logramos, gente Lo logramos Y sin perder, muchachos Pero tranquilos Que vamos Al nivel de coco Que les va a encantar, gente Sé que les va a encantar El nivel de coco Venga, por favor, crachito Como batallo Ahí está Muy bien Vamos al próximo nivel, muchacho Diamantes de coquito Aquí tenemos A coco bandicoot Que la verdad Está muy bien hecha Y vean esa alta calidad De animación Agarrando su tablet, muchacho Es que este juego La verdad que es Muy bueno, gente Es divertido Más que nada Más que nada es divertido Pero este nivel Si se me hace muy bonito Es corto Pero muy bonito Y divertido Por ejemplo Vean este fondo Que nos recuerda a Minecraft O más bien Un fondo pixelado A la vieja escuela Pero vean esta cabezota Para mí es un policía Y siento que ya lo he visto En otra parte No sé Si en una película O un juego La verdad Yo creo que una película O quizás inventado No sé, gente No, yo creo que sí Es de una película Y el material me sorprendió Bueno, no el material El diseño me sorprendió Porque pareciera Que sí está hecho De un material así Plasticoso Y que está inflado O sea, ahí 10 de 10, muchacho La verdad Y este mundo No sé, gente Me gusta mucho Así que esté pixelado Verde Uy, uy, uy No había visto No había visto los huevos Aquí que te puedes caer Crítico Porque vean este fondo Está como que muy liso Y aquí cambia todo Prefiero que tenga así Tipo Minecraft, gente Venga, venga Cuidado Hazte para atrás Coco Que esto va a estallar Muchacha Hey Falta una otra No puede ser Gente, al fondo Se ve el castillo de Cortex Alto detalle ahí, eh Alcanzan a ver bien Allá Es que irá Ahorita se lo voy a enseñar De cerca, gente Venga, venga, venga Uy, no me quiero caer No me quiero caer Lo ven, gente Lo ven De fondo se ve Es que me voy a caer, gente Me voy a caer De fondo se ve el castillo de Cortex Eso es Alto detalle, gente Alto detalle O quizás ni siquiera es el castillo de Cortex Y se parece No, no, no Si es, gente Se parece muchísimo Se ve como la sombra Uy, 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 uy Venga, venga Lo pasamos, gente Lo pasamos Así que vamos Al próximo nivel Muchacho Gente, de una vez Voy diciendo Y me pongo el escudo Que me voy a caer aquí Por lo menos Dos veces Y va a ser aquí Al principio, gente Esta parte está complicada, eh ¿Qué es esto, muchacho? ¿Es Fall Guys o qué? Yo vine a jugar Crash Bandicoot No Fall Guys A ver Uy, 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 uy ¿Cómo que no me ha dado? No, pero aparte Esta parte está complicada Está complicada aquí, gente Uy No lo creo, gente No lo creo No lo creo Buena Buena, eh De verdad creí Que me iba a caer Muchas veces Buena, eh He estado practicando bastante Pero jamás creí Que lo fuera a pasar ahí A la primera Pero bueno El peligro no ha pasado, muchacho Aún hay más peligro Y sobre todo Con una gema, gente Que es oscura Que está puesta ahí Escondida Pero de mala leche Y aparte de que no la puedes ver Agarrarla Es un riesgo Porque te puedes caer Pero bueno, muchacho Voy a tratar de dar Lo mejor de mí Para no caerme Que de aquí en adelante Ya no está tan complicado Nada más esa gema Y creo que ya es todo lo difícil Me gustaría ahí Que se caerán las plataformas Pero bueno Aquí está difícil, gente Uy, 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 uy La desconfianza, eh Nótese la desconfianza De que caigo en la caja Y salto como diciendo No, no le voy a atinar Y mejor salto A ver si me salvo, muchacho Venga, esta parte está fácil, gente Esta parte está fácil Después de haber pasado Los otros dos niveles Sobre todo el El primero Esto ya es pan comido Pero bueno Aquí viene la parte De la gema oscura, gente Ojo con esto Ojo con esto Hagan sus apuestas ¿Me caigo o no me caigo, muchacho? Miren Vean dónde está, gente O sea, ¿quién la iba a ir a ver ahí? Nada más yo Que ando ahí No, no, no Por abajo Por abajo, crachito Por favor Bueno, no es crachito Es craquito Bandicoot, muchacho Uy, 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 uy Buena Bueno, ahora sí ya La libramos, gente La libramos Lo vamos a pasar A la perfección, muchacho Muy bien, crítico Muy bien Me siento muy orgulloso De ti, muchacho Venga, gente Venga Como me gustan estos juegos, eh Espero que ustedes también Yo sé que la gente Quiere juegos nuevos De Crash Bandicoot Pero hay que entender Que no se puede tener Un Crash Bandicoot Al año, muchacho Ojalá y sí Pero si no Aquí tenemos estos juegos Que la verdad Son muy divertidos Y hay que apoyar La calidad de la comunidad, muchachos Creo que ya es el único Ah, sí, ahí está, gente Excelente Excelente Por supuesto Que le voy a dar Pulgar arriba Pero bueno, gente Espero que les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima